¡Vamos! ¡Anda que nos estamos bien acompañados! Todos los días nos colamos aquí, Miguel, y hoy con la clase de sexto A del Colegio Andalucía, que ya veis que bien se portan, todos aquí formalitos, en el sofá... Bienvenidos al Recreo del Mirador, ¿no? Decíosla, decíosla a ver, que se vea en casa así. ¡Ah, qué bien! ¿El Recreo del Mirador? El Recreo, claro, tenemos que inaugurar sección. Bien, nos vamos al recreo y nos traemos aquí a todos los chicos y chicas. ¿Venís de la radio? Venimos de la radio y del plato virtual, exacto. Y nos queda subir a realización y poco más, pero bueno, ya casi terminando. Ya algo han visto, ¿verdad? ¿Y algo les ha gustado? No lo sé, les voy a preguntar. Yo, con permiso, me voy a mover para allá porque yo ya he pactado con ellos quienes iban a hablar, que tenían ganas, así que me voy a venir por aquí y pregunto con el micro. Por aquí, Ero, cuéntame qué tal la visita. Pues esta... Ay, venga. Que me ha gustado mucho, la verdad. Sí, más la tele o las radios. No sé, la verdad es que me ha gustado todo. Le ha gustado todo, ¿eh? A ver, por aquí también querías. ¿A ti qué te ha gustado más? A mí en sí todo. Era muy bonito todo. Ver todo lo que pasa, lo que no se ve. Claro, eso es lo que ha dicho. ¿Qué han hecho con chitas en las radios? Por leer los titulares y eso. Qué bueno. Lo que ha dicho es verdad, es que están conociendo por dentro como es la televisión, después de llegar a la casa y dirán, oye, que después nosotros lo vemos así, pero detrás de las cámaras hay mucho trabajo, hay muchos profesionales, para que todo salga como veis que no es tan fácil, ¿eh? No. ¿A que no es tan fácil? No. ¿Os esperabais todo esto o no? No. No. Es que las cámaras aquí que no las maneja nadie, ¿verdad? ¿Dónde se manejan? Sí, robotizadas de arriba. Arriba, arriba, en realización, que es lo que nos queda pendiente, por cierto, de visita. Bueno, Miriam, pues nada, que terminéis muy bien la visita. Exacto. Y a todos vosotros, bienvenidos aquí a Onda Cádiz, que lo paséis muy bien y a ver quién se anima a seguir por aquí, ¿no? Bueno, no sé si habrá algún futuro periodista o algún futuro cámara por ahí. Bueno, pues nada, entre tanto... Vamos a publicidad, nos ayudáis, ¿no? Sí, sí, claro. A la de una, a la de dos y a la de tres. Dentro de publicidad. Ahí, venga, un aplauso para ustedes. Bien. Bueno, y en nuestro espacio semanal de Sentando Cátedra, bueno, asómense al calendario ya saben lo que va tocando. No vamos a hablarles de los cursos de verano, que ya tendremos ocasión, porque hoy precisamente se presentan, sino una cosa más importante, bueno, y si me permiten, de más niveles. Estamos hablando de la International Summer School, que exactamente, Enrique García Luque, ¿de qué estamos hablando? Buenos días. ¿Cuándo hablamos de la International Summer School de la UCA? Bueno, pues, en esencia, la International Summer School es una iniciativa que tiene la UCA este año en la cuarta edición, en la que la estamos celebrando, y aglutina 12 cursos, 12 cursos variados, ahora hablaremos más despacito, en el cual asisten alumnos de todas partes, de máster y de doctorado. Ajá, esto es un nivel, un nivel internacional, quiero decir. Sí, bueno, nuestra universidad, como otras universidades europeas, americanas y australianas, etcétera, etcétera, ofertan en el periodo de verano, pues, cursos de especialización, como ya decía, con un nivel ya posgraduado, y al que asisten profesores, pues, también de muy distintas universidades, que vienen un poco a sentar cátedra y a impartir docencia muy específica a gente que está haciendo, pues, ya su tesis doctoral o está a las puertas de iniciarla. Medio millar de estudiantes se van a apuntar, precisamente, a esta edición de la International Summer School, que empieza ya, bueno, ya está en curso, ¿no? Exactamente. El periodo de verano es un poco flexible, entonces, dependiendo, pues, de las disponibilidades, no solo de nuestros profesores y otros profesores de universidades españolas, sino también los de las universidades europeas, americanas, etcétera, pues, el periodo de la Summer School comprende desde junio hasta septiembre, de hecho, contamos con dos cursos en septiembre, y esta semana, precisamente, hemos arrancado fuerte con dos cursos, tanto en el campus de Cádiz como en el campus de Puerto Real, que, bueno, que ya llevan su tercer día de impartición y que son la puerta a todos los que van a tener lugar en julio. Bueno, aquí que somos muy internacionales también a la hora de proyectar nuestra universidad, también hay que considerar, bueno, siempre pensamos muchas veces, por ejemplo, en el CEIMAR, que lo tenemos un poco como la joya de la corona, pero sí que es verdad que en esta cuarta edición de la International Summer School, también esto es una forma de situar a la Universidad de Cádiz en el mapa, digo, en el mapa internacional de los estudios universitarios, ¿no? Sí, no solo, como decía Miguel, en la temática marino-marítima, que quizás sean las que aglutinan el CEIMAR. Que en el último tiempo nos está dando muchas buenas noticias, ¿no? Exactamente, afortunadamente, sí, nuestros campos de excelencia, coordinamos el CEIMAR y formamos parte del CEIA3, del Agroalimentario, en el que también tiene su implicación en algunos de estos cursos, pues están situando, como bien dice la UCA, la Universidad de Cádiz, en el mapa internacional con esta oferta de cursos de verano. Decíamos del CEIMAR, me imagino que también en estos cursos de verano internacionales, vamos a decirlo así, en esta escuela de verano internacional, el idioma español también estará muy presente, ¿no? Porque estoy viendo que aquí los internacionales que vienen de cualquier punto del mundo casi vendrán aquí también a aprovechar para el idioma, ¿no? No solo el curso académico universitario, o sea, la especialización, sino también aprovecharán para aprender español o mejorar el español, ¿no? Bueno, hay que diferenciar dentro de la Summer School los cursos, propiamente dicho, técnicos, y eso sí se imparten en inglés, el idioma oficial, bueno, como a día de hoy, en cualquier disciplina académica a nivel internacional, el inglés, y luego también contamos con nuestro Centro Superior de Lengua Moderna, que tiene una dilatada experiencia en la impartición de cursos de español, aprovechando, pues vienen alumnos de universidades americanas, sobre todo, rusas e incluso chinas, tenemos un par de universidades chinas, que aprovechan estos cursos de verano también para aprender español. Vamos con los cursos, vamos a ver exactamente de qué va a ir esta cuarta edición del International Summer School, ¿qué ofrecéis? ¿El menú cuál sería? Bueno, no lo voy a leer todo así, voy a hacer una... Grosso modo. Grosso modo, como bien dice, la Summer School está integrada, esta cuarta edición, por 12 cursos. Lo importante es que los cursos son multidisciplinares, es decir, no solo abarcan temáticas científicas experimentales, sino también de otra índole. Entonces, por hacer un recorrido, no me gusta dejarme ninguna atrás, pero tenemos temáticas como la biotecnología, como la arqueología, en este caso arqueología subacuática, biomatemática, gestión ambiental, uso de drones con fines científicos, también está curioso. También en eso estamos a la vanguardia. Temas de igualdad de género, gestión ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso, tenemos desde un curso... Economía azul, economía verde, un poco también. Economía azul y verde. Líneas maestras de las directrices, un poco que se ha fijado la Universidad de Cádiz, y no con buen criterio, ¿no? Exactamente. El curso, precisamente, que arrancaba esta semana es de microalgas y su rol en la economía azul y en la economía verde. Microalgas que nos están dando también desde los autores del libro Las algas se comen. Muy buenas noticias, que somos premios internacionales también, precisamente, por esta cuestión, ¿no? Exactamente. Pero me gustaría, Miguel, si me permite, distinguir entre algas o macroalgas, Y microalgas. Que son esas algas que vemos en la playa y que al final se pueden comer en una ensalada o oleofilizada, y luego las microalgas. Las microalgas que también nos están dando mucho éxito. Existen ya algunas empresas spin-off que se generan en la propia universidad especializada en microalgas. Y el curso, precisamente, va de eso. En el aprovechamiento de las microalgas, actualmente, están en fase ya no solo experimental, sino ya en desarrollo de cómo las microalgas pueden depurar, por ejemplo, aguas residuales, ser depuradas luego ellas mismas y servir de biomasa en la agricultura, por ejemplo. Habrá que traerlos aquí que nos cuenten también la experiencia. Estaba leyendo 39 especialistas de reconocido prestigio internacional procedente de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía o Sudáfrica. Con lo cual ya se da un poco la dimensión de cómo va a funcionar esta International Summer School, cuarta edición, 2017. Es reseñable la procedencia de todos los investigadores internacionales que imparten docencia y también me gustaría recalcar que los 12 cursos, 12 iniciativas de este año, están todas coordinadas obligatoriamente por docentes de la Universidad de Cádiz y son ellos gracias a sus redes de trabajo, a sus contactos internacionales que han establecido en Congreso, en estancias que han tenido ellos fuera, pues son los que, entre comillas, convencen a sus socios internacionales a impartir docencia. Entonces, es una riqueza que tenemos toda esta red de talento en la cual están involucradas los coordinadores de la Summer School y que son los que hacen de atractores para que estos docentes internacionales, internacionales también de otras universidades españolas, no solo de Cádiz, puedan formar parte del elenco de profesores que imparten docencia en la Summer. Pues, como diría a lo mejor el spot publicitario de los grandes almacénes aquellos, ya es verano internacional en la Universidad de Cádiz, ¿no? Ya es verano internacional en la Universidad de Cádiz, la semana que comparte con la selectividad, por ejemplo, también. Exacto, y en una semana en la que se cumple el trigésimo aniversario de las Erasmus. Las Erasmus, que además nos suelen calificar muy bien como destino Cádiz y su universidad, me imagino que también, bueno, pues como decía anteriormente, esto es una plataforma para vendernos al exterior y que se siga hablando de la Universidad de Cádiz donde queda, que sea la procedencia de los alumnos, ¿no? Exactamente, está como todas las iniciativas que parten de la Dirección General de Relaciones Internacionales, es, bueno, situar, internacionalizar la Universidad de Cádiz, situarla en el mapa y, bueno, con esta iniciativa, igual que con el programa Erasmus Plus, el K103 o el 107, intentar eso, pues, atraer, atraer público internacional. Vamos a decirlo de otro modo también, que la Universidad de Cádiz no se toma del todo vacaciones, ¿no? Bueno, no. No cierra por vacaciones. No cierra por vacaciones hasta, rigurosamente, hasta el 1 de agosto. Por eso. Sí, 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 sí. Ahora, precisamente, se aprovecha este tiempo en el que los alumnos han terminado lo que es el curso académico per se, ¿no? Para poder echar a andar estos cursos y, evidentemente, hay cursos hasta la última semana de julio. Estaba viendo también aquí los docentes que vienen, bueno, pues vienen también de universidades de prestigio, estamos viendo de Italia, de Canadá, de Sudáfrica, como decía. Bueno, aquí, cuarta edición, pero esto ya va tomando cuerpo, ¿eh? Bueno, nuestra intención es eso, que poco a poco ya estamos pensando en la quinta edición y, bueno, seguir para adelante, pues, año tras año, intentando no solo consolidar los cursos que tengan aceptación y que más interés generen, sino ir añadiendo nuevos cursos. Después que hay cursos que no son todos los años, que son bianuales, ¿no? Que lo hacéis solo los años pares, ¿no? Exactamente. El caso de Galapagos, como me estabas comentando. Efectivamente. La Universidad de Cádiz, a través del campo internacional del mar, firmó hace un tiempo, hace un par de años, un acuerdo con el INOCAR, que es el Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador. Y entonces, ya el año pasado, se llevó a cabo un curso, el único que se imparte en español, no en inglés, precisamente en un marco, digamos, incomparable y bastante lejano a la Universidad de Cádiz, como son las Islas Galápagos. Fue un curso de gestión integrada de áreas litorales y participaron varios docentes, tres o cuatro docentes de la Universidad de Cádiz, más algunos del INOCAR y de Ecuador. Y, bueno, ya estamos pensando en el siguiente. Es un esfuerzo más complicado que desarrollarlo aquí, por eso se realiza cada dos años. Bueno, pues, estábamos viendo que eso, que la Universidad, como decía, no cerraba por vacaciones ni mucho menos y que el verano también puede ser una gran ocasión. ¿Esto está más orientado, Enrique, al público extranjero o a que un estudiante español también se puede, porque le resulte atractivo cualquiera de los cursos, inscribirse? Esto está abierto a todo el público universitario que cumpla los requisitos. De hecho, tenemos algunos alumnos españoles e incluso doctorando de la propia Universidad de Cádiz. De hecho, no lo había comentado, hay un programa de becas en el cual por cada curso se contemplan tres becas de inscripción. Dos están pensadas para alumnos de fuera de la Universidad de Cádiz, pero puede ser de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Las Palmas o de la Universidad de Bologna. Y luego una de las becas se reserva para doctorandos o alumnos de másteres de la Universidad de Cádiz. Fenomenal. Con lo cual también el prestigio lo vamos a sacar aquí de tenemos buena cantera y mejor que la vamos a tener con este tipo de preparación, ¿no? Exactamente. Porque son cursos que luego se reconocen, los doctorandos tienen la obligación de desarrollar no solo un trabajo de investigación, sino un mínimo de horas de formación a lo largo de su proceso doctoral, ¿no? Y los cursos de verano computan, digamos, en esas horas de formación. Enrique García Luque, coordinador de la International Summer School, en su cuarta edición 2017. Que les deseo lo mejor a todos los que habéis participado de esta nueva propuesta internacional y de prestigio. Y que, bueno, que tengáis un verano y un desarrollo estupendo. Hasta septiembre, ¿no? Septiembre, final de septiembre, que cerramos con un curso de arqueología subacuática. Eso es. Pues mucho ánimo a todos los que participáis, precisamente, y felicidades por poner, como decimos una vez más, a la Universidad de Cádiz en el mapa global de universidades del mundo. Muchísimas gracias y mi enhorabuena y agradecimiento también a todos los coordinadores porque montar estos cursos no es sencillo. Y, bueno, ponen todo de su parte para pegar un sprint final ya cercano, cercano al mes de agosto. Pues buen verano, vamos a decirlo así, ¿no? Muchas gracias. Feliz verano académico. Igualmente. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa y, ya saben, cedemos los trastos a los compañeros en 92.8 Cádiz al día en la FM y aquí, en Televisión, seguimos hasta la hora y media en el mirador. Pausa y seguimos hasta ahora. Chau. 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 Chau.